Buenas tardes. Vamos a iniciar el pleno del mes de diciembre de 2018. Si os parece, podemos comenzar con un minuto de silencio por la muerte de Laura Luengo, vil asesinato, desde luego, y brutal asesinato, por el simple hecho de ser mujer. Cuando digo simple, es por el motivo, no por la grandeza de ser mujer, en este caso. Si os parece, nos levantamos y guardamos un minuto de silencio. Gracias. Gracias. Bien. Comenzamos. Primer punto, lectura y aprobación, si procede borrador hasta sesión anterior. ¿Os ha llegado el acta? ¿Habéis tenido tiempo para verla? ¿Podemos someterla a votación? ¿Grupo ahora Palma? A favor. ¿Grupo andalusista? A favor. ¿Grupo de Izquierda Unida? A favor. ¿Grupo popular? A favor. ¿Grupo socialista? A favor. Gracias. Pasamos al segundo punto, que es decretos de alcaldía. ¿Han estado en sus carpetas pertinentes? Ha estado todo bien, ¿no? Bien. ¿Quiénes? Sí. Es que me había llamado la atención una cosa que no sé de qué va, no sé lo que es. Pone decreto sobre el servicio de producción radiofónica, ser viajero y mejora tu ciudad. Y luego viene otro documento que pone dinamiza tu barrio. Lo he visto, pero no lo conozco, no sé a qué se refiere. ¿Le parece? ¿Lo podemos ver en ruegos y preguntas? Mientras tanto, vamos viendo un poco que los delegados pertinentes van haciendo gestiones para ver exactamente de qué son esos decretos, ¿no? ¿Le parece, no? Lo vemos después en ruegos y preguntas, ¿no? Sí, le parece. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 3, presupuesto general del Ayuntamiento de 2019. Bien, bueno. Siempre cuando estamos ante este pleno y ante este punto del orden del día, siempre decimos cuán importante es para nuestra ciudad que tengamos un buen proyecto de presupuesto para el 2019, en este caso, y que se pueda someter a la consideración de este pleno y que, bueno, entre todos, pues intentemos aprobar los mejores presupuestos para nuestra ciudad. Se puede decir que este último presupuesto de la actual corporación recoge entre el presupuesto en sí mismo, con el presupuesto de inversiones, con los presupuestos del organismo autónomo, la EDUCIA, la TRAFEA, los programas de energía sostenible de la Junta de Andalucía, recoge, como decía, casi todas las aportaciones y propuestas de todos los grupos políticos, las que han realizado en este periodo corporativo. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que los presupuestos son sociales, porque generan, pueden generar igualdad. También califico los presupuestos de inversores, por tanto, generan oportunidades. Los presupuestos también tienen un rasgo importante cultural y, por tanto, también son generadores de identidad y yo creo que tienen una mirada importante de complicidad hacia la juventud también en estos presupuestos. Se puede afirmar que son unos buenos presupuestos y estoy interesado en que se aprueben, porque entiendo que van a beneficiar el interés general de Palma del Río. Por ello, me gustaría que nuestra ciudad cuente con una singular educativa cultural biblioteca con una aportación de 400.000 euros más 110.000 euros de la EDUCI para cumplir los compromisos de este equipo de gobierno, fundamentalmente con Izquierda Unida. Estoy interesado también en cumplir con el Obispado de Córdoba, con 400.000 euros, para la adquisición de Santa Clara, equipamiento histórico-artístico declarado de bien de interés cultural para que sea de institucionalidad pública y pueda, como patrimonio histórico-artístico, ser soporte de nuestras actuaciones culturales y turísticas. Estoy interesado también y me gustaría que se pueda llevar a cabo y disponer de recursos económicos adecuados para el Plan de Empleo Rural, que puede generar más de 14.000 jornales para trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Y también, además, realiza obras, el limpieza y mejora de la ribera de nuestros ríos, distintas actuaciones en el Calonge, otras aldeas como el Moino, también en distintos barrios de la ciudad de Palma del Río, mejorar las vías públicas y la infraestructura de los servicios públicos de nuestro pueblo. Y también me gustaría acometer un Plan de Obras y Servicios, lo que he denominado Plan Extraordinario de Empleo, programas de inserción laboral para colaborar con nuestras familias. También, realizar 66 actuaciones ya consensuadas y participadas de la EDUCI. También, disponer de la aportación municipal para acometer el programa de desarrollo energético sostenible de la Junta de Andalucía, con una inversión en el tema de ahorro energético y sostenibilidad en torno a cinco millones de euros, para dar oportunidades a nuestras empresas y también para la creación de empleo. También, cumplir con las obligaciones salariales contraídas con las trabajadoras y los trabajadores públicos también. Tener también una dotación económica suficiente para los servicios públicos que sean de calidad, como el tema de abastecimiento, agua, alcantarillado, temas de limpieza viaria, recogida de basura, tratamiento, en fin, todos los servicios, sin fin de servicios públicos que disponemos. También, me gustaría que el Instituto Municipal de Bienestar Social tenga una dotación adecuada para atender las necesidades de la población más vulnerable de nuestra ciudad y superar los dos millones de euros para gestionarlos de forma participativa por el Consejo. También, que tengamos una partida importante para viviendas en torno a 880.000 euros. Incrementar también más del 14% de los presupuestos del Patronato Municipal de Cultura y sobrepasar también la cantidad de un millón de euros. Estas actuaciones también tengo que deciros que desde la Comisión Informativa Última ha habido algunos cambios, como es la propuesta de poner 80.000 euros para actuaciones de los y las jóvenes como una experiencia de una partida abierta para que decidan los propios órganos de la juventud dónde se destinan esos gastos, si es a becas, alquiler de viviendas, actuaciones de ocio, activas deportivas, etcétera, lo que digan los jóvenes. Para ello, poner en el capítulo 5 de contingencia esa partida de 80.000 euros sin que este Pleno diga exactamente para lo que va a decir la propia juventud quien nos guíe al Pleno para realizar estas actuaciones. También sería bueno llevar a cabo un plan municipal contra el cambio climático con una aportación de 12.467,40 euros. También inversiones en instalaciones deportivas, un incremento de 10.000 euros por las aportaciones que se han realizado por diferentes grupos políticos. También un gasto en gastos eléctricos, sobre todo el tema de ornamentación, de 16.000 euros. También un incremento para transformación social, temas sociales de 8.898,08, para la aportación que este ayuntamiento tiene que realizar para las inversiones que va a hacer la Junta de Andalucía en zonas desfavorecidas, en zonas donde hay que realizar transformación social. Hay un presupuesto importante con unas inversiones de préstamos de 1.500.000 euros donde podemos generar una actividad económica de en torno a 13 millones de euros de inversión. Una cantidad nada desestimable ni muchísimo menos. Es decir que, con relación a los números generales, macronúmeros, es decir que el presupuesto consolidado tiene una partida de 26.521.373,32. Esto representa un 18,19% con relación al presupuesto pasado, donde el ayuntamiento tiene un incremento del 8,17% y la partida importante, como decía, es de inversiones que va incluida de 6.804.000 euros. Es la partida más importante que tenemos el ayuntamiento, por encima incluso de personal, que son 6.413.000 euros y de servicios públicos, que son 6.398.000 euros. Baja sustancialmente los gastos financieros, de interés, etcétera, en torno a un 22%. Creo que son unos presupuestos con mucha más eficacia y mucha más rentabilidad. Para decir alguna pincelada de inversiones que multiplica la EDUCI, podemos decir que en el año 2019 se van a realizar 16 actuaciones con este presupuesto, más 11 actuaciones con los presupuestos ordinarios. Por ejemplo, sistema de videovigilancia, mejora informática para el parado del transporte público, gestión y adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga, eléctrica, red de aparcamiento de bicicleta, circuitos peatonales, caminos escolares seguros, bolsas de aparcamiento público del centro urbano, soluciones naturales alternativas, cubiertas vegetales en algunos edificios, mejora de espacios públicos en las zonas degradadas y personas vulnerables, rehabilitación de viviendas sociales, según prioridad que se plantea por el Pleno, jardín de infancia, ludoteca y complejo social del quinto centenario, redacción de proyectos de rehabilitación, integración de inmuebles en el entorno de la calle Feria, aerotermia, aclimatización de piscina, pabellón polideportivo, redacción de proyectos de rehabilitación integral del edificio de la ciudad antigua, y también rehabilitación del colegio Seneca, programa de regeneración económica, comercio competitivo, TIC, restauración ambiental de zonas verdes. Bueno, y son, ya decía, hasta 66 los proyectos que van en los proyectos. Ahora, este es el presupuesto que se presenta, como lo pactado era ocho minutos, tan solo deciros que nosotros hemos tratado de acoger el máximo posible de todas las propuestas, hemos estado negociando durante un mes, creemos que es un plazo bastante, con los grupos políticos y con la ciudadanía, y hemos tratado de acoger todas las propuestas posibles, porque entendemos que la ciudadanía, cualquier persona, tiene que tener su espacio. En esta sociedad, que es una sociedad diversa, tenemos que intentar la integración de todos los colectivos y todos los sectores, más o menos, que todo el mundo tenga su proyecto y su espacio. Aquí me quedo, y podemos proceder a que los grupos políticos expresen su opinión y propuesta. Perdona que haya ido corriendo. La palabra, el grupo de Ahora Palma. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al equipo de Gobierno la buena predisposición que ha tenido para la hora de tratar nuestras enmiendas. Nosotros presentamos dos enmiendas a los presupuestos, de las que, sobre todo una, nos parece de una prioridad alta, como es la vivienda para jóvenes. Creemos que se merece un espacio exclusivo, pero no diluido en otros planes de vivienda, con los que, por cierto, estamos de acuerdo. El documento sobre el plan de vivienda de Palma del Río, magnífico, arroja unos datos que son una alarma por lo urgente del caso. Por ejemplo, nos dice que de 2016 a 2035 vamos a perder 529 personas, de las cuales 502 serán jóvenes menores de 35 años. También nos indica que el exilio de estos jóvenes, sobre todo mujeres, son jóvenes bien formadas, que se irán a lugares con más oportunidades. Otros datos que también refleja el plan de vivienda son los siguientes. El número de demandantes de vivienda pública, 771, de las cuales 383 son menores de 35 años. O sea, un 52,2% son jóvenes demandantes de vivienda. También tenemos un total de 9.105 viviendas, de las cuales 1.004 están vacías. Creo que es un 11% de las viviendas. Nos indica también que, tanto en valor de venta como en alquiler, es más cara que en los municipios de la comarca. Y es por todo esto que nos preocupa especialmente la situación de dificultad que viven los jóvenes para acceder a una vivienda. Somos conscientes que la problemática juvenil es más transversal y requiere de un programa específico. No debemos perder de vista que uno de los problemas que viven los pueblos rurales y ciudades medias es la despoblación y el envejecimiento de esta, la baja natalidad también. Nosotros, al final, solicitamos una partida que se quedó en 552.804. Y tratamos de reunir esa cantidad intentando coger de otras partidas para acumular así ese dinero. Pero, bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que un informe técnico nos dice no es posible transferir previsiones presupuestarias contenidas en las líneas de actuación del objetivo temático 6 para acciones previstas en el objetivo temático 9. O sea que nuestro gozo en un pozo. Y ahí se acabó. Luego, respecto a la segunda enmienda, era sobre la pasarela del Calonge, que llevan mucho tiempo también detrás de ella, quieren tenerla. Y, bueno, ahí parece ser que no hay una predisposición a que se lleve, a que se realice, aunque sí para que se haga su estudio. Es así, ¿no? Bueno, ah, bueno, por si sirve de algo, en las conversaciones que tuvimos sobre el tema de la pasarela, cuando estuvimos negociando, resulta que estábamos hablando de, por si ocurre, ¿no? Si se hacía, había que enajenar unos terrenos donde iba ubicada la pasarela. Pero después me ha informado que los terrenos no son de particulares, sino que son de confederación. O sea que no pertenecen a ningún particular de allí. En definitiva, algunas de las actuaciones que van en los presupuestos son propuestas también nuestras, actuaciones que o bien se han llevado a cabo o se van a realizar. Otras coincidimos con otros grupos y, por lo tanto, estamos de acuerdo. Pero también hay actuaciones con las que estamos en desacuerdo. Yo estoy convencida que nuestro baremo de prioridades sencillamente no ha encajado. Y, por último, decir que nos gustaría haber podido disponer de más tiempo para el estudio de los presupuestos porque tenemos la sensación de que no lo hemos estudiado lo bien que teníamos que haberlo hecho, ¿no? Solamente eso. Y, bueno, por esto, pues, seguramente nos vamos a tener. Gracias. Muchas gracias. El Grupo Andalusista tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos, los compañeros de pleno, los que están en el salón, a los que nos venden de sus casas. Muy buenas tardes. Bueno, estamos en este debate importante que, además, sirve también para ir cerrando años, ¿no? Nosotros hoy, en este pleno, en este debate de pleno de presupuesto, queríamos hacer una, una especie de balance, una evaluación. Así que, asistimos a este último pleno, como digo, de presupuesto, de este mandato y al último en el que participará el Grupo Municipal Andalucista. Para los andalucistas, los presupuestos no son algo que tengamos que dilucidar en un solo día, sino que es la tarea que nos encomendamos todos los grupos políticos y el equipo de gobierno para trabajar durante un año entero. Volviendo la vista atrás, a los últimos tres años, este Grupo Municipal ha aprobado en dos ocasiones los presupuestos y en una se actuó. Ahora tenemos que pronunciarnos sobre si aprobamos o no los presupuestos para el año 2019. Para nosotros, las propuestas realizadas en estos tres últimos años, todas ellas llevaban un compromiso explícito con la realidad palmeña. Todas las propuestas que hemos entregado del equipo de gobierno tenían un solo objetivo, que era mejorar la calidad de vida de la ciudadanía palmeña. Muchas de ellas fueron aceptadas, sobre todo en el primer y segundo año. Y, sin embargo, no se han llevado a cabo. Otras sí se han llevado a cabo, pero no en el tiempo ni en la forma acordada por el equipo de gobierno. Pongamos algunos ejemplos. En viviendas siempre hemos pedido que se adquiriesen viviendas a bajo precio, sobre todo de entidades bancarias, para convertirlas en viviendas sociales. Entendemos que las gestiones realizadas con las entidades financieras no se han hecho ni al máximo nivel ni con la insistencia que un tema tan trascendental requiere, lo cual nos indica que no ha habido el interés necesario para ello. Se nos convenció, además, de que las partidas que se introdujeran para viviendas, a petición nuestra, para los presupuestos se destinasen a alquiler social en lugar de a compra. Nosotros estuvimos de acuerdo y resultó que de un presupuesto para 27 viviendas de alquiler social ustedes han dado entre 3 y 5 de las 27. Esto está a años luz de lo que el grupo quería y de lo que ustedes prometieron. Otro compromiso del grupo andalucista era la rehabilitación del centro histórico, incluyendo las calles afectadas, feria, castelar, ancha y portada. Desde 2016, este grupo ha propuesto que se incentiven económicamente a la instalación y presencia de negocios para rehabilitar esta zona comercial. La respuesta que se nos ha dado siempre ha sido que estas ayudas no podían sacarse para calles concretas, sino que tenían que ser genéricas para cualquier emprendedor de la alcualidad. Hoy vemos en los presupuestos cómo se recoge una partida de subvenciones para promoción comercial en calle Feria y Castelar, calles concretas, tal y como propusimos hace dos años. Nos alegramos y también nos preguntamos por qué no se hizo entonces. Nuestra propuesta para rehabilitar el cerro de Belén que fue aceptada en su momento, nos dicen ahora que no se sabe quién es el propietario de esos terrenos y nos lo dijeron la semana pasada. Pedimos que la glorieta Vencer y Vivir se instalase una estructura conmemorativa de la lucha contra el cáncer que no se ha hecho a pesar del poco coste que esto supone. En el centro de Mayores, que también fue un acuerdo de hace un par de años, tampoco se ha hecho nada. La intervención en La Palmosa, los 20.000 euros aprobados para la compra de dos hectáreas no se han gastado. Lo que sí se ha hecho es destruir un yacimiento que había por allí. El migrador en la confluencia genial Guadalquivir no se ha hecho. Ninguna inversión de estos tres últimos años en cuanto a los compromisos adquiridos de mejora de red eléctrica para el abaratamiento de la factura municipal, aunque sabemos que ahora aproximadamente se empezarán a realizar. Este grupo lleva años también pidiendo que se cubra la plaza de directores de servicios sociales, un puesto imprescindible, y creemos que el tiempo nos ha dado la razón y ha sido necesario nombrar un coordinador para mejorar el funcionamiento. Hace años que solicitamos que se adecentase los bloques de San Francisco que estaban en peores condiciones. Tres años después se nos dice que no hay ninguna solicitud por parte de la comunidad de vecinos. Es decir, que en tres años nadie se ha puesto en contacto con ellos para informarles que existían estas subvenciones. Y así un largo etcétera. En definitiva, como decíamos al principio de nuestra intervención, los presupuestos no consisten en mostrar que se aprueban o no, sino que es un trabajo que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Este año el Grupo Municipal Andalucista quiere terminar haciendo un balance de otra manera. Y perdonad porque me haya emocionado. Para nosotros es importante que el trabajo que hemos hecho aquí quede grabado en la ciudad. Y sí es verdad, hemos apostado durante dos años por apoyar el presupuesto que el Grupo de Gobierno nos ofrecía porque incorporaban lo que para nosotros creemos que es la infraestructura de mayor interés que va a tener este municipio que no es otro que el hospital. Y dado que esto ha sido durante estos tres años y que este presupuesto recoge importantes propuestas que también el Grupo Municipal ha hecho en las edusis y también en el plan de energía alternativa, nosotros anunciamos nuestra atención en los presupuestos. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, alcalde. Nosotros, como siempre ha hecho Izquierda Unida para trabajar en unos presupuestos hemos venido reuniéndonos con diferentes colectivos, asociaciones de todo tipo, club deportivo, representantes de los trabajadores, sindicatos, incluso vecinos y vecinas a título individual. Nuestras enmiendas son un claro reflejo de sus demandas y hemos prestado especial atención en las personas más desfavorecidas. Desde Izquierda Unida hemos apostado por unas enmiendas, nuestras enmiendas por la creación de empleo y desde sectores como la creación de vivienda, la cultura, el turismo y el medioambiente. Resumo, porque no me da tiempo a decirlas todas, algunas de las 44 enmiendas que hemos presentado, enmiendas que hacen hincapié en la vivienda como el aumento de partidas para ampliar la promoción de viviendas de alquiler para personas desfavorecidas, partidas económicas también para jóvenes para la restauración de viviendas antiguas de primera ocupación, así también para la construcción de nuevas viviendas sociales, aumento de ayudas específicas para la reparación y adaptación de viviendas habitadas por mayores y discapacitados. También Izquierda Unida apuesta, como está claro, por lo público y por ello hemos pedido también volver a rescatar desde lo público el servicio de las guardias, también elaborar un inventario de caminos públicos, senderos, etcétera, que sea una herramienta para en un futuro el deslindamiento de esos senderos y caminos públicos y vías pecuarias de Palma del Río. También hemos pedido nuestra enmienda a la puesta en valor de la unión de los dos ríos, no nos cansamos de decir que es nuestro elemento más diferenciador y se hace urgente que lo pongamos en valor, esto también lo enlazamos con la mejora de la ruta de los pagos de huerta, como el corvo, las delicias, etcétera, y llevar a cabo por ahora, por ejemplo, estas acciones que hemos dicho hasta ahora, no solo da valor añadido a nuestro municipio, sino también que creará puestos de trabajo a la hora de ejecutar dichas acciones. También hemos solicitado partidas económicas para rehabilitar la plaza de abasto, para la apertura de los museos los fines de semana, así como su mantenimiento y limpieza, aumento de papeleras, de fuentes, estudio pormenorizado también de circulación y de los puntos negros de Palma del Río para su posterior aplicación para la mejora de la circulación, porque creemos que es un aspecto muy importante, partida económica para la participación de diferentes actos y manifestaciones y fiestas feministas que hay en la provincia, aumento de partida para alternativas de ocio de fin de semana para adolescentes, partida también económica para la creación y el fomento de espacios culturales donde se confluya la juventud inmigrante y la local, creemos que es beneficiosa, es necesario beneficiosa desarrollar una convivencia y la interculturalidad y mucho más por desgracia en los tiempos que corren lamentablemente, también partida económica para cursos y talleres para dinamizar los centros de participación ciudadana tanto en Escaloje, Moino, etcétera. También como siempre apostamos por la cultura y hemos hecho enmiendas para equipar el centro de congreso y la caseta municipal, seguimos apostando por una escuela de teatro, más inversión en la esfera del libro, en la compra de libros, así como actividades en la biblioteca municipal, partida económica para comenzar la negociación para adquirir la colección geológica de la Casa Rosa, estudio y mantenimiento también de deficiencia de los colegios públicos de Palma del Río, así como la colocación de tordos y arboleda en los patios de dichos colegios públicos, arreglos de parada de autobús escolar del caloje. Desde Izquierda Unida seguimos convencidos de que como institución tenemos la obligación de seguir trabajando y apoyando la recuperación de la memoria histórica, de ahí que habíamos también pedido un convenio con el foro de la recuperación de la memoria histórica de Palma del Río. También Izquierda Unida es defensora de la justicia y la defensa animal y recoge enmiendas como para el control de las colonias de gatos, un convenio con el refugio de Palma del Río para el control de animales abandonados y eliminar el convenio con Sadeco, cursos sobre bienestar animal, etcétera. También acondicionamiento de los parques y la zona deportiva del caloje, el arreglo también de su plaza del caloje, etcétera. También hemos escuchado a usuarios del polideportivo, a clores deportivos y que nos trasladaron enmiendas como partida de iluminación y para terminar la cubierta del césped artificial, para banquillos con ruedas para el campo fútbol 7, arreglar el marcador, arbitrar una zona de práctica de patines, monopatines, arreglo de los aparcamientos. En definitiva, con estas propuestas hemos intentado mejorar en la medida de lo posible los presupuestos municipales para 2019. Queremos dejar claro que no son nuestros presupuestos, no son los presupuestos que desearía Izquierda Unida, al igual que sabemos que la forma y el nivel de ejecución de unos presupuestos son más importantes que la propia aprobación de los mismos. Quizás no en la ejecución y eso en los anteriores es el equipo de gobierno donde haya podido flaquear más. Pero lo que sí teníamos claro desde Izquierda Unida es que a la hora de enfrentarnos a estos presupuestos era que no por ser año electoral íbamos a dejar de serle útiles a los palmeños y palmeñas. Si te reúnes con un colectivo o con una persona a nivel individual, si la escuchas, te trasladan sus inquietudes, las peleas o las hablas con el equipo de gobierno, se las traslada al equipo de gobierno y consigue que se contemplen en los presupuestos que nos impedía pues aprobar los presupuestos. Lo contrario para nosotras y para nosotros sería traicionar a las personas que han depositado su tiempo y su confianza en nosotras y en nosotros y en el papel que cada uno desarrollamos y desempeñamos en este ayuntamiento. En Izquierda Unida pues no tenemos miedo a que mañana nos puedan tachar de muleta del PSOE porque creo que gracias a nuestro trabajo y labor en este ayuntamiento durante muchísimos años los palmeños tienen claro que clase de organización política es Izquierda Unida y que nos diferencia del PSOE y del resto de otras organizaciones. No tenemos complejos, sabemos muy bien lo que somos, que somos de izquierda, republicanos, feministas, ecologistas y por supuesto nos fundamentamos en los principios de la solidaridad, la justicia, la igualdad, por lo tanto ahí nosotros no tenemos complejos algunos. Por eso hemos decidido sacar adelante las inquietudes y las demandas de la ciudadanía palmeña que estos nos han transmitido a nosotros al igual que dar continuidad también a proyectos nuestros de años anteriores como la biblioteca municipal. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias. En primer lugar excusadme mi llegada porque era el día entregado de nota en mi colegio y la he tenido que entregar así que hasta que no la he entregado pues no he podido venir. Dicho esto da la gracia lo primero que da la gracia a los técnicos que han realizado los informes técnicos y nos han solventado aquellas consultas que se le han hecho para poder llevar a cabo el estudio de este borrador y de su presupuesto. También como nuevo también hace una mención al equipo de negociación de equipo de gobierno que esta vez pues sí ha tenido bien sentarse con nosotros no como en la pasada ordenanza así que lo cual es de agradecer. El Partido Popular y siempre lo decimos porque es así nos hemos tomado estos presupuestos con la máxima seriedad y responsabilidad conscientes de lo importante que son para el futuro inmediato de nuestra ciudad de nuestra Palma ha sido nuestra intención hacer propuestas y enmiendas que mejoren en general la vida de todos los palmeños y en todos los niveles. Hemos hecho propuestas en cultura en deportes en infraestructuras en medio ambiente en servicios sociales en turismo en participación ciudadana e incluso en organización interna de nuestro propio ayuntamiento. Voy a detallarlas rápidamente la biennumerar las aceptadas por este equipo de gobierno. La primera es un plan integral de actuación de mejoras en el polígono industrial otra es un punto de carga para vehículos eléctricos aumento del convenio con refugio en Hacienda Un Sol creación de comisión y partida económica que ayuda a los clubes deportivos que han perdido el patrocinio de su principal sponsor instalar columpios especiales para niños con movilidad reducida partida económica para la apertura regular del museo del cordobés y el centro de interpretación del río en este punto nos gustaría también que se aunque no venga especificado que se llegue a un acuerdo con este grupo para el tema del horario en el que esté regulado tanto un centro como el otro arreglo integral del colegio del caloje para su uso como centro de participación ciudadana realizar una auditoría en los distintos departamentos del ayuntamiento para analizar las necesidades de personal en cada uno de ellos y completar la cubierta de campo de fútbol artificial así como los banquillos y terminar el arreglo del sésped y protecciones de seguridad en las vallas también adecuar el aparcamiento de deporte deportivo en este punto también me voy a tener un poquito nada más sabemos que se va a hacer pero entendemos que ahí la la acción debe ser más porque entendemos que lo que se va a hacer es pan para hoy y hambre para mañana se va a arreglar pero dentro de poco creo que va a estar en las mismas circunstancias por fenómenos atmosféricos o el mucho uso que tiene el aparcamiento luego había otras que no han sido aceptadas que la primera ha sido la construcción de la pasarela no lo vamos a detener otra vez más en la pasarela porque sabemos que es competencia de la junta se aproba en pleno luego ese dinero que se aprobó se ha destinado para otro uso que este grupo mismo aprobó para que no se perdiera esa cuantía y repercutiera en el avance de Palma y en el empleo pero nosotros siempre vamos a seguir en nuestra prioridad ha sido y será la pasarela a lo mejor este equipo de gobierno no ha puesto el empeño con la junta o con las autoridades competentes para que sea una realidad a día de hoy construir otra que no ha sido aceptada un mini punto limpio en el polígono para que las empresas no tengan que desplazarse el punto limpio con lo que eso conlleva el transporte y la cantidad de residuos que se generan esta respuesta ha sido no aceptada porque legalmente hay que decirlo no es posible porque solo puede el ayuntamiento gestionar residuos domésticos y no industriales otra ha sido el convenio con la asociación taurina para celebración de eventos y promoción tauromaquia en palma del río pueblo con gran tradición taurina palma con una de grandes torrenos que lo llaman a nivel mundial entendemos que hay personas que les gustan los toros y otros que no incluso en nuestro grupo pero hay que gobernar para todos pensamos nosotros para los que les gusta en balón mano para los que les gusta el fútbol para los que les gusta el teatro incluso para los que les gustan los toros también podemos decir que este año casi seguro no habrá toros en palma porque entendemos que el equipo de gobierno no ha querido y eso es así le han interesado más otras opciones y no la compartimos ya que como he dicho hay que gobernar para todos tampoco ha sido desestada entrar a formar parte de la ruta camino de pasión casi en la misma línea que la anterior entrar supondría entrar en el mapa de semana santa de referencia en Andalucía con lo que eso supone a nivel turístico y lo que este turismo puede atraer a nivel económico y además de ser una inversión perfectamente asumible por este ayuntamiento y su presupuesto hubiese sido un espaldarazo importante para nuestra semana santa el propio con sus hermandades y las propias hermandades pero no ha sido aceptada como resumen las propuestas no aceptadas nos indican que ustedes han querido favorecer claramente aquellos colectivos que ustedes piensan que los dotan y eso entendemos que no debe ser así que hay que gobernar para todos estos presupuestos son su presupuesto evidentemente muchos de los puntos que están en dicho presupuesto no estamos de acuerdo creemos que se podrían emplear en otros ámbitos bastante mejorables la ciudad pero este grupo municipal el grupo del partido popular por sentido de la responsabilidad y de la ciudad posibilitamos una vez más que los presupuestos salganse adelante el partido popular de nuevo no va a ser ni ha sido ni va a ser obstáculo para que nuestra ciudad se quede bloqueada y sin presupuestos municipales con lo que ello conlleva para el progreso de nuestro pueblo y para terminar y lo demostramos con hechos no con palabras y lo demostramos con nuestra atención independientemente de las enmiendas que hayan sido aceptadas de lo que nos mueve nos importa y lo que nos motiva siempre será trabajar en la brecha en palma en palma y solo palma muchas gracias muchas gracias el grupo socialista tiene la palabra gracias alcalde bueno desde este grupo municipal socialista hemos querido reflejar una visión general del trabajo que el equipo de gobierno ha querido mostrar en estos presupuestos con el alcalde y por supuesto las reuniones que se han mantenido con el resto de grupos básicamente son tres conceptos los que nos llevan a definir el presupuesto que hemos realizado entre todos un concepto ese ya lo ha utilizado el alcalde es integrador es aglutinador yo creo que para muestra un botón un presupuesto que por lo que entiendo en las intervenciones de los portavoces no va a llevar ningún voto en contra creo que puede llamarse un presupuesto integrador y aglutinador que a fin de cuentas creo que es lo que denomina la mayoría por no decir todo el trabajo de esta legislatura de esta corporación municipal otro concepto que también creo bastante acertado para denominar este presupuesto es el futuro creo que la juventud es algo que queda realmente reflejado en temas como vivienda proyectos y sobre todo participación social ya el alcalde lo ha adelantado una cantidad económica de 80.000 euros para que sean los propios jóvenes de la localidad los que decidan en qué y cómo gastarlo creo que la mejor manera de que las próximas generaciones tengan la conciencia necesaria para que entiendan que ellos son los que van a construir Palma del Río es que tengan esa experiencia esa práctica de construir Palma del Río que tengamos esa valentía entre todos de poner una cantidad económica en sus manos y sean ellos las que decidan con su participación cómo gastarla como digo el futuro es otro concepto importante de este presupuesto y en base a lo que he dicho el otro concepto que considero fundamental es el de la identidad o el de la colectividad social que más allá de un valor que representa al partido socialista en este caso es una base fundamental para la construcción de la sociedad esa colectividad en este momento todos los grupos de todas las ideologías en esta corporación creo que lo estamos también demostrando en la práctica cómo podemos llegar a un presupuesto que evidentemente tendrá cosas del gusto de uno y no del gusto de otro pero que sí puede llegar a mantener unas cuentas con un reflejo de ideologías y posiciones de toda la sociedad palmeña este presupuesto ya decía el alcalde cada vez que venimos a un presupuesto decimos el pleno más importante es el momento más importante yo esta vez lo vuelvo a decir este presupuesto es muy importante yo creo que este presupuesto tiene una característica especial que lo diferencian del resto de presupuestos y es que este presupuesto es el más generoso porque todos somos conscientes de que es un presupuesto que no vamos a ejecutar nosotros porque este presupuesto aparte de esa generosidad que nosotros tenemos que demostrar una generosidad dentro de la responsabilidad que tenemos pero nosotros llegaremos hasta mayo y este presupuesto llegará hasta el 31 de diciembre por lo tanto estamos trabajando por dejar un presupuesto que otros tendrán que gestionar esa generosidad creo que que es importante y creo que todos los partidos somos conscientes de ella con lo que nos lleva también a esa visión de futuro se puede tener una visión de futuro con un horizonte en mayo y algunos posicionamientos quizás van en esa línea desde el respeto por supuesto porque es lógico y se puede tener esa visión de futuro más a largo plazo para una futura sociedad y es la visión que creo y que agradezco del grupo de izquierda unida con el que como con el resto hemos trabajado propuestas hemos visto cantidades económicas y que se trata eso de tener una vista larga mirar hacia adelante con un horizonte que no deja de ser esa sociedad más futura esa palma en la que todos viviremos aunque no estemos aquí para gestionar el presupuesto esa idea la resalto tanto porque creo que nos ha podido a todos esa idea así que es bastante de de agradecer voy a hablar del consenso creo que hay dos líneas que todos hemos querido seguir el trabajo de infraestructura y equipamiento en eficiencia energética y las prioridades en la educi es decir en qué gastar los fondos europeos en esta ciudad creo que evidentemente con alguna diferencia todos hemos ido en la misma línea ese es un fruto que se va a ver también en años venideros que son los años en los que se ejecutarán los fondos europeos pero que todos hemos puesto de nuestra parte voy a dar un dato hay un estudio de Cajasol de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que hicieron en conjunto en el que se hablaba se cuantificaba el potencial económico de los municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes Palma del Río se encontraba en ese estudio bien en el año 2007 lo miro que no me equivoque Palma del Río se encontraba entre el número 27 de las ciudades con mayor potencial dentro de de este estudio en el año 2012 en plena recesión con toda la crisis Palma del Río subió al número 15 del 27 al 15 es decir este municipio toda la sociedad de este municipio consiguió avanzar cuando existía una gran recesión económica esa característica nuestra de luchar la tenemos que seguir manteniendo este presupuesto creemos que tiene esa característica todos hemos visto las decenas de proyectos que lleva yo vuestras propuestas que habéis enumerado le voy a añadir que también se arreglan calles la calle Sol la calle Andalucía de la Barriada de la Soledad el cuartel de la Guardia Civil la depuradora de agua potable se pondrán pasos pegatones inteligentes se eliminarán barreras arquitectónicas en definitiva se seguirá trabajando en los servicios públicos se seguirá trabajando en una gran ciudad con una vista larga hacia un horizonte de la próxima generación en la que sea una Palma en la que viviremos todos y esperemos que con una ejecución de este presupuesto bastante aceptable gracias bueno ahora entramos en el capítulo de los dos minutos yo creo que ustedes se merecen que yo les responda a todos los grupos y de una forma pormenorizada como ustedes merecen en este caso pero en fin tengo que ceñirme a los dos minutos en este caso bueno sobre el tema de vivienda creo que podemos sentirnos orgullosos de la inversión de 880.627 euros con 6 céntimos creo que es importante de los cuales el ayuntamiento administra 211 viviendas la inmensa mayoría propiedad del ayuntamiento algunas de la Junta de Andalucía y otras alquilarlas para realquilarlas ¿no? es un paquete importante un parque muy importante de viviendas y en este presupuesto llevamos la adquisición de inmuebles para construir apartamentos dentro de lo que eran las viviendas de vecinos para grandes viviendas para jóvenes una para jóvenes exclusivamente y otra que serán preferentemente para jóvenes pero para toda la población general creo que es una buena inversión la que hacemos en viviendas con relación a los cumplimientos las actuaciones tengo que decir que hay cuestiones que se proponen que después jurídicamente no son no es posible otras que la intensidad tampoco se plantean los índices de evaluación a lo mejor ustedes tienen en la cabeza una intensidad y nosotros entendemos otra y la ejecutamos en ese caso y otra cuando se nos dan la conjunción disyuntiva hagan ustedes esto o esto pues elegimos el efecto del tema de compra una vivienda o alquiler elegimos el tema de alquiler por tanto creo que es un tema de cumplimiento después con el tema de que nosotros no queremos que haya los todos de otro no si se viene una negociación diciendo no voy a aprobar los toros y no voy a aprobar la semana santa pues no somos nosotros los que decimos que no la aprobamos se parte de que el grupo popular ha dicho no voy a aprobar los toros y no voy a aprobar la semana santa es más no voy a aprobar ninguna de las enmiendas que voy a poner me voy a abstener entonces el partido popular expresa como una cosa muy buena la abstención y yo lo agradezco pero quiero decir que no lo aprobáis el partido popular no aprueba y no estaba dispuesto a aprobar ninguna de las cosas que ha propuesto por lo tanto es difícil que seamos nosotros los que hayamos dicho que no son ustedes los que habéis dicho que no y el tema de la pasarela para terminar bueno yo creo que ha tenido no ha estado en la edusi se ha podido meter en la edusi donde había recursos para hacerlo y no se metió en la edusi con el periplo que ya habéis contado ustedes perfectamente que es lo que ha pasado con el tema de la pasarela el grupo de la palma tiene la palabra ah bueno si quiere no perdón 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 el grupo andalusista tiene la palabra pues sí alcalde solamente para resaltar que antes no tuve tiempo de que no no solamente nuestra posición está orientada en tanto y en cuanto se han dejado de cumplir una serie de propuestas que hicimos en su momento sino que también ahora habíamos hecho algunas otras que bueno no han sido tampoco bien recibida y no me gustaría dejar de avanzar en ella pero en cualquier caso sí decirle que nosotros en este momento de la discusión política del mandato municipal nos interesaba hacer un poco un balance más general y en el balance más general hemos creído conveniente situar por delante los acuerdos que hemos alcanzado a lo largo de todo el año como decimos al principio que esto de un presupuesto no se va a arreglar en este año o sea en el último mes sino que es una cosa de todo el año y por eso hemos dado digamos validez y mayor importancia a los acuerdos que alcanzamos en temas de DUSI y en temas de energía alternativa no son nuestros presupuestos naturalmente pero en cuanto se recoge en gran parte de lo que nosotros proponíamos ahí nos hemos dado por satisfecho aunque se quedaran atrás algunas de las cuestiones importantes y en el balance general del mandato por por supuesto resaltar ese acuerdo que nos costó sacar adelante los presupuestos del primer año que hubo una buena disposición por parte del equipo de gobierno a tomar nuestro apoyo siempre que se pusieran en marcha esos pusimos en marcha tres millones cuatro millones de euros para poner en marcha el hospital después se orientó hacia otro lado y todo va parece que bien lo próximo será solicitarle al equipo de gobierno los que estén y los que vengan una fecha de puesta en marcha de esa infraestructura de hospital nosotros este año hemos querido abstenernos por esta circunstancia el grupo de izquierda tiene la palabra volvelo a repetir pedimos el compromiso también la medida de lo posible que todo lo que se pueda poner en marcha antes también de mayo que se quede medio cuadrado pues mejor y si pudiera ser ejecutado alguna también ese compromiso también lo tenemos nosotros con los ciudadanos y ciudadanos para hacer también un seguimiento pues de la aplicación de este presupuesto como hicimos en el presupuesto de 2018 nada más el grupo popular tiene la palabra gracias alcalde y al alcalde al señor alcalde medrío que buen cocinero usted que le da la vuelta a la tortilla a las cosas que buen cocinero es porque nosotros sí hemos propuesto los toros y lo de la semana santa usted ha sido el que no lo ha aceptado no me diga usted que yo no que yo soy el que no quiero y sin embargo hemos votado abstención en su presupuesto con un montón de cosas que ya hemos dicho que evidentemente no estamos de acuerdo pero no vamos este grupo no va a bloquear los presupuestos ni lo ha hecho nunca si no tiramos de mioteca de las actas que tan brillantemente lleva el departamento de secretaría por cierto así que no dé usted la vuelta a la tortilla que nosotros sí hemos propuesto y el que no lo ha aceptado es usted muchas gracias el grupo socialista tiene la palabra gracias alcalde comienzo por el partido popular en cuanto a la pasarela usted mismo con todo su grupo votó a favor en este pleno de retirar el dinero que teníamos para la pasarela y ponerlo para bien empleado evidentemente reurbanización calle feria iluminación puente y zona anesa embarcadero y otros por lo tanto ya que su dirigente adolfo molina ha prometido la pasarela que técnicamente la junta de andalucía nos dijo que no si él la ha prometido deje que su propio dirigente cumpla dele usted un voto de confianza a su dirigente del partido popular en cuanto a la ruta de pasión saben perfectamente lo hemos debatido en este pleno una moción al respecto el ayuntamiento el municipio no cumple con los criterios que se requieren para esa ruta por lo tanto aunque se aceptara esa propuesta no podría ejecutarse usted lo sabe este equipo de gobierno ha preferido que si hay que invertir dinero en la semana santa se quede en los colectivos de semana santa del municipio y ese dinero se quede en el municipio y así se refleja en un presupuesto un presupuesto que por supuesto si usted se abstiene no vota a favor de ninguna de sus propuestas eso es evidente en cuanto a izquierda unida sin duda el grado de porcentaje de aquellas propuestas de este grupo el 3 de enero este equipo tiene una reunión donde se calendarizarán y se realizarán ejecuciones responsables para poder llevar a cabo que sin duda le trasladaremos al grupo de izquierda unida para que pueda realizar el seguimiento ya que ha apoyado estos presupuestos y por supuesto el compromiso el compromiso está ahí y Manolo el hospital los presupuestos el posicionamiento del partido andalucista yo me quedo con la espinita de que cuando este presupuesto este ayuntamiento ha tenido que poner dinero para algo relativo al hospital llámese suelo llámese enganche de luz bueno enganche de luz ¿me entendéis? es cuando no habéis aprobado el presupuesto pero bueno yo me alegro de que si en algún momento le vio a usted apoyando a algún parlamentario de Podemos con una posible obra en un ambulatorio y no una obra de un hospital ahora sea hospital que es el que está construyendo el partido socialista y la Junta de Andalucía en Palma del Río gracias bueno que para cerrar y contestar ya si no se le da la vuelta a la tortilla se quema las tortillas siempre hay que darle la vuelta claro bueno pues claro yo lo que si quiero decir os lo voy a explicar muy breve y claramente si alguien llega con una propuesta muy muy propia muy propia y dice yo esto aquí quiero que se haga pero yo no la voy a votar a favor y ahora yo recojo esa propuesta y me voy a Izquierda Unida y le digo por favor apruebe esta propuesta me voy ahora a Palma por favor aprueba los toros por favor me voy al grupo andalusista por favor aprueba los toros pues me van a decir que no eso cuente usted si usted quiere algo y verdaderamente apuesta por algo pues vote a favor si no vota a favor usted no está apostando usted está dejando a la luz de los demás del voto de los demás por tanto el interés se demuestra votando en política votando es de la única forma que se demuestra interés y por supuesto si de antemano ustedes dicen primero no voy a apoyar los presupuestos y segundo estas son mis propuestas pues realmente me parece a mí que que no tienen ustedes una moral muy alta como para exigir ni mucho menos porque ustedes no apoyan si las ponemos no lo hubiesen aprobado si no la aprueban pues yo creo que lo primero que dice una persona está y un grupo político está predispuesto a aprobar sus propias aportaciones por lo menos predispuesto bueno alguna intervención más o lo sometemos a votación entonces si ya más o menos se ha dicho pero por el motivo ya digamos de hasta ¿no? el grupo ahora palma grupo andalusista atención grupo de izquierda unida grupo popular grupo socialista a favor gracias pasamos al siguiente punto que es propuesta modificación o acuerdo del pleno del pleno de 29 de noviembre relativo a la bonificación del ICIO bueno estuvimos hablando de sobre la posibilidad del 50 o el 95% recordáis sobre el tema del ICIO teníamos una duda que el señor interventor nos explicó que podía ser el 95% pero después había otro artículo que decía que no que era el 50% realmente es muy importante que vayamos acordando las cosas y que ese acuerdo que no es un acuerdo válido por así decirlo lo antes posible lo rectifiquemos porque digamos que las obras se quieren empezar muy pronto se están presentando las licencias de obra y es bueno que todo esté clarificado desde primera por las liquidaciones que hay que hacer porque la empresa tiene que ir a las entidades financieras también por el tema de los préstamos y porque la inversión va a ser muy cuantiosa bastante cuantiosa y después los ingresos que puede percibir el ayuntamiento también son importantes y hay muchas cosas que se tienen que resolver antes del 31 de diciembre con lo cual os quiero decir que igual igual tendremos que tener un pleno el 28 de diciembre es el día de los santos inocentes pero no es una broma en este caso igual hay que tenerlo por darle urgencia a una cuestión según ya nos va indicando desde secretaría y desde intervención digamos el como lleva este tema ahora mismo lo que procede es por lo pronto rectificar el acuerdo que adoptamos bien el grupo ahora palma tiene la palabra el grupo andalusista simplemente al carde como esto no estuve en ese pleno pero vi que suscitó un cierto debate quizás basado en que faltaba en el informe técnico algunas cuestiones que teníamos que haber tenido en consideración lo que se hizo fue con la propuesta que nos hizo la intervención echar para adelante el acuerdo pero vimos que efectivamente después en comisión informó la intervención de que había un artículo que había que aplicar también en este caso y prioritariamente al que se había puesto en marcha y lo que estamos haciendo aquí lo digo por un poco por información de todo es rectificar ese acuerdo para acogernos y a lo que dice nuestra propia ordenanza de subvenciones sencillamente eso ¿tención? los somos temas de votación ¿no? ¿votamos? ¿grupo de Arapalma? ¿grupo de Andalucista? ¿grupo de Izquierda Unida? ¿grupo de Popular? ¿grupo de Socialista? a favor pasamos al siguiente punto que es el quinto que es modificación del organigrama y relación de puestos de trabajo para ello tiene la palabra la teniente alcalde responsable de personal gracias alcalde bueno como estuvimos viendo en comisión ya hace varios plenos aprobamos una relación de puestos de trabajo que sería la relación de este ayuntamiento de esta empresa con respecto a los trabajadores y los puestos de trabajo que desempeñan o que tienen ya estuvimos viendo que es una relación que evidentemente es un documento vivo porque conforme se amplíen normativas o se modifiquen normativas o simplemente vaya pasando la ejecución de ciertos puestos de trabajo pues tendremos que seguir modificando esta relación en este caso traemos esta modificación con bueno la base importante que sé que los grupos siempre tenéis en cuenta es el punto que traemos aquí viene acordado por unanimidad en mesa de negociación con la representación sindical con la diferente representación sindical de este ayuntamiento por lo tanto que sepáis que cuenta con el apoyo de esta mesa de negociación y básicamente son diferentes cuestiones que se modifican algunas bastante administrativas burocráticas por enumerar alguna concreta pues la subida de los presupuestos generales del Estado del año 2018 pues ya se ve reflejada en esta relación y también algunos acuerdos en cuanto a los complementos de algunos algunos puestos como la policía local que tenían que pasar de un 21 un 22 ese tipo de cuestiones son las que aprobamos ahora ya conocéis tenéis documentación y sobre todo resaltar eso la unanimidad a la hora de traer este punto con la representación sindical de la empresa en este caso ¿Alguna pregunta? ¿Los sometemos entonces a votación? ¿Grupo de Arapalma? ¿Grupo de Andalucista? ¿Grupo de Izquierda Unida? ¿Grupo Popular? ¿Grupo Socialista? A favor Gracias Pasamos al punto sexto que es última prórroga de la concesión de uso privativo del kiosco número 2 del paseo Alfonso XIII Estamos hablando de un kiosco que es una institución que es el kiosco del guerra le cedo una palabra a la responsable del interior Antiguamente se llamaban los aguayos ¿no? Bueno este tipo de kiosco que es bastante peculiar de Palma del Río el kiosco del guerra como lo conocemos todos son una serie de procedimientos de la administración local que la verdad quedan pocos pero le queda una última prórroga de duración antes de adaptarse actualizarse a otro tipo de normativa y en este caso lo que aprobaríamos es que puedan seguir realizando esta actividad allí ¿Alguna aportación alguna aportación o alguna duda pregunta pues lo sometemos a votación ¿no? ¿el grupo de Arapalma? ¿el grupo andalucista? ¿el grupo de Izquierda Unida ¿el grupo popular? ¿el grupo socialista? a favor pasamos al punto 7 que es informe de alcaldía bueno en primer lugar es una información que nos solicitó el grupo andalucista y que den que se le iba a entregar en el pleno que relativa a todo el procedimiento de de Santa Clara de la obra de Santa Clara la zona museística y todo esto y el tema de la colaboración con la Universidad de Córdoba con en este caso con dos técnicos uno Carmen Calvo y otro Manuel Pérez pero en el caso Carmen Calvo es la que solicita ahí ¿no? pues os la paso y ya está ¿de nada? ¿de nada? de nada gracias bueno otra cuestión viene a colación que el hecho de en fin hemos hecho un minuto de silencio y bueno tenemos que seguir apostando por el tema de de la igualdad siempre y quiero decir que bueno ya trajimos todo el tema de de la relación de 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 la comisión de igualdad todo el tema de de las actividades que íbamos a desarrollar y hablando con compañero de corporación Onofre Acuyo pues estuvimos hablando que en fin que se lo dije en privado pero yo creo que también hay que decirlo públicamente de agradecer el trabajo que ha hecho en en la comisión que todo el mundo está contento al respecto de eso y ha sido eh hablado por la propia comisión así que te agradecemos públicamente tu trabajo y tu labor desarrollado bien punto que ruego y preguntas Gracias. Estamos viendo los decretos, a ver si... Pasamos a... Ruegos y preguntas. Ruegos. Sí. Rogamos que con urgencia se revise en la calle Ciguela, ya que sale agua sucia de un local comercial cerrado. Parecen aguas residuales que caen de la vivienda arriba. No llegan quedas los vecinos por temer que sean aguas fecales. Y rogamos que se revise también en la calle Alhamillos que en la colocación de adorno navideño hubo caída de cascotes. Posteriormente se retiró el adorno dejando el cable cogido con alambre a poca altura del acelerado. Gracias. Preguntas. El grupo Ahora Palma tiene la palabra. Gracias. Tengo cuatro preguntas. La primera era conocer en qué situación se encuentran las peticiones del club de fútbol atlético Palma del Río. La segunda, me comunican en la calle Mudéjares. Hay una pared de ladrillo que dice que está en mal estado, que tienen grietas y que solicitan su arreglo, el arreglo del asfalto, del acerado, y preguntan si se les va a dar alguna solución. ¿Qué qué? Mudéjares. Sí. Después, la tercera, me piden que se aclare, y me lo dicen así, de una vez por todas, qué significa la señal del prohibido perro. Pero digo tal y como me lo han dicho. Porque me dicen, prohibido perro significa que no puede entrar perro suelto, o que no puede entrar el dueño y el perro. Entonces, digo, bueno, ya lo pregunto y salimos de la duda. El dueño. Más el perro. El perro del dueño. Que parece una tontería, pero que está dando bastante… Y ya la última, pues me dicen que en la barriada del quinto centenario se instalaron placas solares en un bloque y me han preguntado si esto tendrá una continuidad una vez vistos los resultados. Vale. El grupo andalusista te ha dado la palabra. Sí, alcalde. Nos interesamos en el pleno pasado por conocer cuál es la situación en cuanto a la propiedad del pasaje que va de la calle ancha a la plaza de Las Palmeras, de la barriada de Las Palmeras. Queremos saber si había ya ese informe que se nos dijo que se nos iba a hacer llegar y en qué situación queda. Si es posible hoy y, si no, cuanto antes lo tengamos para transmitir a los vecinos que se interesan por este asunto. El grupo de Izquierda Unida tiene la palabra. La palabra es sobre la calle Mudéjaré. Y otra es en qué situación está la demanda de algunos vecinos porque los pasos de Minos Válidos no están pintados, sobre todo lo que es la avenida María Auxiliadora, cerca del colegio, el callejón que hay justo con los selecianos, la gente, al no estar bien pintado, pues se aparca y hay personas que, bueno, es una avenida que pasean mucho las personas de dependencia con sillitas de ruedas y demás y es verdad que se les hace imposible porque es que aparca justamente en el rebaje. Vale, más preguntas. El Grupo Popular tiene la palabra. Bien, queríamos preguntar ahora mismo si nos podían indicar en activo el número de conductores que el ayuntamiento tiene en este momento. Otra pregunta es que cuándo se prevé abrir la… donde está la fuente de los freiles, la nueva parte del jardín. Y luego, si saben o tienen constancia, nos imaginamos que sí, de un accidente de un menor en el jardín, Adolfo Suárez, al colarse un pie en uno de los huecos del suelo que no estaba cubierto de césped y le ha causado un equise de ligamento en el tobillo. Y qué solución se le va a dar a este tipo de suelo para que no vuelva a correr. Gracias. Bien. Bueno, procedemos a… Bueno, vamos viendo los decretos. Sí, ya lo he visto. Ya lo he visto. Bueno, por el tema de los decretos. Sí, es que gracias al intervento porque al tenerlo ahí he podido ver el decreto, Luisa. En cuanto a la pregunta del punto número 2, son decretos que corresponden a dos contratos menores, el ayuntamiento realiza contratos menores de algunos paquetes publicitarios, bien producción audiovisual, bien radiofónica o incluso promociones en redes sociales para diferentes eventos. En este caso, se hizo un contrato menor con Cadena SER. No sé si recuerdas que se grabó un programa que es Ser Viajeros, que se emite desde Sevilla, pero va a diferentes municipios para vender turísticamente por el… Es un programa a nivel regional, andaluz. Entonces, vimos interesante vender Palma del Río a través de la radio a nivel andaluz un viernes por la tarde. Y el otro también es un programa, es de promoción, Dinamiza tu barrio, pero ese sí es a nivel local. Sigue siendo un contrato menor. Es en el que se fomenta la participación ciudadana y se realizan diferentes publicidades de acciones de colectivos, asociaciones, el día del vecino, ese tipo de cuestiones. Son una serie de contratos menores. En este caso, tú has hecho alusión a dos. Se realizan más con diferentes empresas de comunicación o publicidad, pero esos son esos dos. Ruego de la calle Sigüe, la vivienda. Claro, si es una vivienda particular, nosotros nos interesaremos, pero si es particular… Sí, perdón, tiene la palabra. Sí, gracias, alcalde. Hace ya dos semanas fuimos allí, junto con los propietarios y demás, y como bien está diciendo el alcalde, era un bajante privado. Estuvo el arquitecto municipal y se le hicieron todas las recomendaciones que se le puede… la ayuda que se le debería de prestar. También le pedimos que lo hiciera lo más urgente posible por el valor que había allí en la calle. Y después, lo de la calle a la milla, hostia. Sí, también le ha sido requerida, porque esto ha sido a colación de poner el alumbrado navideño. Lo hizo, lo hace una empresa. Esa empresa viene con su seguro y demás. Además, el propietario ya no lo expuso. Esto fue un viernes. El lunes ya lo expuso aquí en el ayuntamiento. Y, personalmente, lo hemos tratado con la empresa y lo van a arreglar. Pero es cierto que lo hacen a través de su seguro para que quede una buena reparación. Sí, ya se está en ello, se está trabajando. Bueno, sobre las preguntas. ¿Cómo queda el club atlético Palma del Río? Antes era de los pies. ¿Qué le voy a decir? Que, bueno, en los presupuestos tiene usted la respuesta. Usted ya ha visto los presupuestos y en los presupuestos se ha dado respuesta a los planteamientos que se han hecho, tanto en temas de inversiones como de ayuda económica a los clubes que han perdido, digamos, el patrocinio principal que he estado haciendo, que son tres clubes deportivos y uno de ellos es el Atlético Palma del Río. Entonces, la respuesta se le... Vamos, va en los presupuestos. Después, sobre la grieta de la calle Mudeja, pues procedemos a verlo y a hacerlo. Vale. Que sobre el tema de la señal, es una señal de tráfico al uso que tiene su significado. Eso quiere decir que no pueden entrar los perros, simple y llanamente. No se habla del dueño nada, por favor. El dueño o la dueña no... Tiene la libertad de hacer lo que estime conveniente. Aquí estamos hablando del perro. Somos conscientes que los perros solos, que van solos, no saben leer la señal de tráfico. Se es consciente de ello. Normalmente es cuando se va con el... Retira la palabra a la... Sí, creo que en alguna otra ocasión hemos hablado de que hay personas que no entienden bien la señal. Señal prohibido perro, con esa leyenda, significa prohibido perro. Pero sí es cierto que como puede ser que alguien no entienda bien si suelto o no suelto, si con dueño o sin dueño, pues le he pedido al jefe de policía que estudie un poco qué tipo de señales al respecto existen, según normativa, por si hay otra que sea más aclaratoria, que sea la que nosotros podamos poner. Sí, en este momento nosotros tenemos esa prohibición en el Parque de Valparaíso. Por ejemplo, nosotros prohibidos perros porque hay juegos infantiles y porque aunque vayan atados con cadenas pueden realizar sus necesidades fisiológicas en juegos infantiles. Creemos que por salud pública esa prohibición en este tipo de parques pues la mantenemos. Pero si podemos aclarar un poquito más con una señal más aclaratoria para regalar redundancia, el jefe de policía lo está estudiando. A mí me perdonáis, pero yo creo que aquí hay una lógica muy aplastante, muy aplastante. O sea, que eso no va dirigido al perro solo porque el perro solo es que no sabe leer esa señal de tráfico. O sea, que eso va dirigido al perro con su dueño. O sea, que no puede entrar perro ninguno con dueño o sin dueño. Vamos, que no puede entrar con el dueño. En este caso, que el dueño que va con el perro se tiene que tener de entrar porque se supone, el dueño tiene que suponer que si va el perro solo no es lógico eso, que el perro no sabe distinguir las señales de tráfico. Bien, que sobre el quinto centenario efectivamente hicimos una experiencia y precisamente en la EDUCI va la posibilidad de hacer mejora en las, en los, en esto es lo que hablaba, una de las medidas que va dentro del presupuesto relacionado con la vivienda es rehabilitar viviendas públicas, la vivienda del ayuntamiento también. Y además, pues, como lo estuvimos hablando, de darle confort y ahorro a esas viviendas que son para familias vulnerables. Desde el punto de vista económico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ahorrarle en factura, en factura, como puede ser el tema de la luz. La idea es poner fotovoltaica en más viviendas. En este caso. Sobre el tema del pasaje... Bueno, con el tema del pasaje, se han solicitado el tema de la propiedad, el registro de la propiedad, quién es el propietario del pasaje. Es el elemento básico por el que hay que empezar a todo, ¿no? La verdad es que ha llegado. Ha llegado el del registro de la propiedad. Yo comenté de hablarlo más tranquilamente, porque puede suscitar alguna controversia pública en este caso, ¿no? Y yo creo que es mejor, porque también en el ayuntamiento tampoco se está al 100% de un elemento u otro. Al 100%. De que sea... Digamos que hay un departamento que lo tiene muy claro. Muy claro, muy claro, muy claro. Pero no es de interés general. Entonces, vamos a seguir analizándolo con profundidad, el tema. Porque aquello tiene una propiedad. Cuando se tenga claro. Claro. Entender que tiene una propiedad y la propiedad... Yo creo que es mejor hablarlo primero y después, si hace falta, se habla en público. Además, hay que hablarlo en público. Llega el momento. Hay que decirlo públicamente. Pero vamos a decir algo que sea lo más... Que tengamos el 100% de la certeza, por así decirlo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Pues esto es cuestión de matizaciones jurídicas, en este caso, y urbanísticas, las dos cosas. Sobre el tema de los pasos de peatones para personas minu válidas, bueno, pues, si conforme se vayan detectando, yo os pido también que, bueno, se hace bien, agradecemos que se diga para repintarlo y que por lo menos pintarlo que no sea, ¿no? Ahora hay un anuncio en los medios de comunicación sobre el tema de los aparcamientos de personas minu válidas. No sé si lo habéis escuchado o lo habéis visto. Es a nivel nacional. Y, claro, es... Ah, se habla sobre alguien que pide ir a un restaurante y a un teatro y lo llaman diciendo que sus localidades se han ocupado. Entonces, se pone un poco, claro, mal esa persona y discute. Y, claro, dice, pues, imagínense que en vez de su localidad del teatro, lo que está ocupado, su plaza de aparcamiento de personas minu válidas. respetémosla y tal, ¿no? Y es verdad que es que está sucediendo ese tema. Aunque, la verdad que yo tengo que decir que en muchísimas ocasiones, por ejemplo, paso por la noche por la avenida y está todo lleno de coches, lleno de aparcamiento, está todo saturado y, sin embargo, hay tres zonas de aparcamiento y están respetadas las tres zonas de aparcamiento por la noche. O sea, por lo menos, yo me observo, me fijo en eso y realmente, y eso me da alegría, aunque no se estén utilizando y los demás coches, todo el mundo buscando aparcamiento como pueden, pero respetando las tres plazas de aparcamiento, por lo menos, eso lo he estado observando y me parece que es digno de mencionar también. No obstante, lo que sea del ayuntamiento, de que haya que pintar o lo que sea, pues lo hacemos porque entendemos que es un tema social de máxima importancia. Después, con el tema del número de conductores del ayuntamiento, bueno, ustedes han aprobado, en el presupuesto viene la relación de personal también, en el presupuesto, ¿no?, se han facilitado los grupos políticos, ¿no? pregunto en activo y ahora mismo no sé cuál es el que está leyendo. Ah, que hay alguno de baja, ¿qué es eso?, por el que está de baja, por la baja o las altas, ¿quiere decir? Tenemos constancia, uno está de baja, otro está de vacaciones y otro que se ha jubilado, o medio o nada, o algo de eso. Nos consta que es así, vamos, no es... Bueno, baja en el ayuntamiento, pues, hay, en esa y se supone que las bajas son coyunturales, no sabemos si va a ser más o menos tiempo las bajas, porque, entre otras cosas, tampoco estamos facultados para informarnos de cuál es la enfermedad que tiene cada trabajador o trabajadora, en este caso, por lo tanto, no podemos saber el itinerario de tiempo que puedan tener esas bajas, y las vacaciones son temas razonables también. El problema es la dificultad que tenemos para cubrir las plazas, que es tedioso, es lo más tedioso que hay y nos cuesta mucho tiempo para cubrir una plaza. y lo mismo con el tema incluso de los expedientes del tema de la ley de contrato ha cambiado muchísimo y es muy tedioso, muy tedioso sacar concursos y contratar a empresas, digamos, para suministros, obras, etcétera, ¿no? Y con el personal sucede lo mismo, las leyes que se pusieron en su momento no solamente nos coartan a efecto de económicamente recortes, sino también de capacidad de agilidad a los ayuntamientos en este caso. Es una verdadera lástima la autonomía que hemos perdido los ayuntamientos y desde hace dos años para acá desde que se aprobó la ley de sostenibilidad, etcétera, esa ley ha sido muy, muy perjudicial para la agilidad de los ayuntamientos. Es verdad que eso hace que los ayuntamientos se ahorren más dinero, porque claro, al tenerlas sin poderlas cubrir, que era a lo mejor el objetivo que se planteaba con esa ley de menos deuda, más ahorros, etcétera, ¿no? Y, por tanto, estamos muy, muy limitados los ayuntamientos en este caso. Tengo que reconocerlo, pero no solamente el ayuntamiento de Palma del Río, son todos los ayuntamientos de España y por las leyes que se aprobaron en su momento que la secuela que estamos padeciendo. Bien, el tema fue antes de ir a los frailes. Bien, esto es una obra que prácticamente va a cumplir ya un año de que prácticamente está terminada. Es una obra que en marzo del año pasado desde la delegación de obras se le pidió y de servicios técnicos se le pide a Sevilla-Nandesa que nos canalice la red de alta tensión que hay en ese espacio, como podéis ver ahora mismo no está abierta porque es una red de alta tensión que va a ir canalizada. Es una obra que ya se ralentizó su finalización porque no se ponía de acuerdo Sevillana como debían ir esa canalización. Se canalizó conforme a su norma, tuvimos visita de los directores de producción y demás de Sevillana y la tenemos a espera. Una vez que la tuvimos a espera volvimos a hacer una reivindicación sobre esta obra puesto que ya eran demandas incluso de muchos ciudadanos que nos preguntaban qué pasaba con esa obra. Se hicieron nuevas notificaciones a Sevillana y ya esta se personó, volvió a venir y nos pidió nuevas documentaciones. Nuevas documentaciones que hemos puesto en regla y la tenemos todas mandadas y unas ocas hechas sobre el suministro que tiene que ir en esas canalizaciones y en este momento ya estamos solo a expensas de que sea Sevillana la que venga a hacer esa canalización. Nos hubiera gustado mucha más eficiencia pero es la que tenemos en este momento porque es el único suministrador en monopolio en el cual él es el que tiene que venir y cortar porque incluso hemos intentado desde los servicios públicos coger esos cables y tensarlos para que quedaran aéreos y poder abrir la plaza y ya cuando ellos quieran y tengan a bien de venir a hacernos esa pequeña conexión hacerlo. La negativa ha sido por los operarios municipales puestos que no tenían garantías de poder hacer ellos esa tensión de cables y por supuesto nos va a permitir que no hagamos esa tensión si ellos no ven capacitados para hacerlo. No obstante aún así ya le habíamos sugerido de que si no lo hacíamos nosotros directamente y le pasábamos el coste de lo que tenían que hacer ellos. En ese momento fue ya cuando parece ser que se han puesto un poco las pilas pero ha sido en múltiples ocasiones incluso desde la alcaldía se nos ha requerido en muchas ocasiones de que se terminara esa obra porque todos queremos tener ese espacio sin vallas y sobre todo la proximidad que tenemos en el colegio para que sea disfrutado sobre todo para las entradas y salidas y luego en las tardes de Palma. Bien, sobre el tema del accidente en fin cosas que ocurren también decir que todos los proyectos que se hacen en el ayuntamiento pues se visan se estudian los grupos también tienen la oportunidad de verlo yo no sé si es porque el accidente es porque el proyecto no es el adecuado o había que hacer otro proyecto diferente pero todo pasa por la aprobación de todo el mundo en este caso o es cuestión de mantenimiento no lo sé o es a lo mejor una zona o es una zona que no agujeros ya vale vale vamos a ver vamos a ver o una zona que no es para que se ande por la zona y es una zona verde de jardín en este caso es que hay dos partes una parte ajardinada de esa zona y otra parte de juego y es la que se utiliza en la de los juegos ahora si donde estamos hablando son en los juegos pues lo que hay que hacer es repararlo de forma inmediata en los juegos si no en los juegos es en otro sitio diferente y no es a lo mejor en la zona ajardinada hay que verlo si es la zona jardinada igual no se tiene que estar pisando igual es posible que sea la zona jardinada esa es la zona jardinada es que esa es la zona jardinada esa es la zona jardinada claro es la zona jardinada claro eso es el césped no hay porque se pisa demasiado pero la la zona es aquello se diseñó en su momento en su momento se diseñó y así lo vimos todo todo lo hemos visto y lleva varios años eso de esa manera era que una losa donde por debajo crece el césped y se pone el césped a ras del tema esa es la cuestión como está a lo mejor lo que hay que acotar esa zona para que no se pise y el precio porque para entrar en los juegos precisamente los bancos están mirando a los juegos que es donde se tienen que sentar el tema de los juegos es la entrada a los juegos esa es zona verde pero lo que se trata es de estudiarlo lo vamos a estudiar y lo vamos a ver en este caso pero por eso ahora mismo no sé si corresponde a zona verde o zona de juego en este caso ¿qué? no pero es que a lo mejor que no se pise esa zona que está prohibida a lo mejor no lo sé no lo sé o a lo mejor hay que hacer un camino para acceder a los juegos ya está y dejar expedito y la otra zona no se pueda pisar luego hay que verlo y lo estudiamos bueno pues no habiendo más preguntas pues muchísimas gracias y bueno que haya una feliz navidad y un buen una buena entrada de año muchas gracias bueno